suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo mandando mis condolencias a las víctimas y afectados por la dana en la comunidad valenciana mucha fuerza y mucho ánimo y estos son los partidos ya aplazados por esta tragedia vamos a por ello pues bien oficial estos son los partidos de copa aplazados por el temporal el temporal obliga a aplazar varios encuentros de la copa de rey el partido de la primera eliminatoria de la copa de rey que tenían que disputar este miércoles el pontevedra y el levante en pasaron ha sido finalmente aplazado por la federación española de fútbol por las terribles inundaciones en la provincia de valencia informan fuentes federativas a real federación española de fútbol la expedición del equipo valenciano no pudo coger el vuelo que tenían previsto para las 22 35 horas del martes con destino a santiago por las condiciones atmosféricas adversas que desde ayer se viven en su comunidad a la espera del visto bueno de la real federación española de fútbol ambos clubs han acordado que el partido se dispute el jueves de la próxima semana el par la valencia también aplazado por otra parte el par la escuela valencia correspondiente a la primera ronda de la copa de rey previsto para este miércoles a las 9 de la noche ha sido aplazado al miércoles al miércoles 6 de noviembre debido a las inclemencias meteorológicas originadas por la dana que ha votado en las últimas horas parte de españa según informó la real federación española de fútbol en un comunicado oficial de esta forma el partido entre el par la escuela y el valencia pasará a disputarse el miércoles 6 de noviembre a las 7 de la tarde en el campo de las américas de la localidad madrileña y el pontevedra levante el jueves 7 de noviembre a las 8 de la tarde en el municipal de pasarón la real federación española de fútbol también informa que debido a las circunstancias actuales cabe la posibilidad de que otros partidos programados para mañana jueves puedan sufrir alteraciones en sus señalamientos otro encuentro aplazado el hércules informó que el encuentro entre el entre el ejea y el equipo alicantino correspondiente a la primera eliminatoria de la copa de rey también ha sido suspendido al no poder realizar el desplazamiento por carretera de su expedición a la localidad aragonesa aragonesa seguimos con la actualidad deportiva del día el partido del valencia contra real madrid del próximo sábado corre serio riesgo de ser aplazado vamos a por ello pues bien el valencia se plantea pedir el aplazamiento del partido contra real madrid ya aceptada la petición por los partidos de copa del equipo che y el levante ahora se baraja seriamente extender la solicitud para el partido del sábado contra los blancos la provincia de valencia está devastada por la dana y las consecuencias y secuelas van a prolongarse durante muchísimos días la mañana después de una noche trágica está siendo de shock en múltiples municipios valencianos y el recuento de víctimas mortales está siendo dramático y en aumento en este contexto social el valencia fútbol club estudia solicitar a la liga de javier tebas el aplazamiento del encuentro del sábado contra real madrid de momento el valencia fútbol club como levante unión deportiva ha visto como la real federación española de fútbol ha aceptado su petición de aplazamiento de los encuentros de la copa de rey que se iban a disputar hoy mismo pero tampoco se considera oportuno jugar el próximo sábado en mestalla cuando la imagen hoy de la provincia valenciana y en el cinturón urbano de valencia es devastadora eso sí la solicitud de aplazamiento todavía no se ha remitido a la espera que las instituciones hagan un diagnóstico el real madrid por su parte muestra su más profunda consternación es su solidaridad a toda la población afectada por esta catástrofe a la que transmite todo su apoyo y su cariño el equipo guardó un minuto de silencio antes del entrenamiento de esta mañana igual que hizo el Barça de Hansi Flick el Valencia Fútbol Club ya solicitó el pasado mes de febrero el aplazamiento de su partido contra el Granada por respeto a las 11 víctimas del incendio de campanar un suceso que conmocionó a la ciudad pero las consecuencias y secuelas de esta dana son de otra dimensión con decenas de víctimas mortales con municipios devastados y con carreteras prácticamente cerradas y servicios de transportes interrumpidos volvemos con estas tragedias no hay rivalidad y aquí pues todos los equipos tenemos que estar unidos ya seamos con el temazo principal se confirma otro golpe a Real Madrid de Florentino Pérez después de ser humillado por el Barça en el Clásico perdiendo por cero goles a cuatro y el ridículo monumental de Vinicius Junior en la gala del Balón de Oro 2024 se confirma otro palo para Real Madrid en este caso uno de los cracks más deseados por Florentino Pérez humilla a los blancos confirmando un auténtico bombazo para nuestro querido Barcelona se trata de nada más y nada menos que del mejor lateral izquierdo del mundo el crack canadiense que todavía pertenece al Bayern Alfonso Davies como sabemos con el rendimiento mediocre que está teniendo Mandy el gran deseo de Florentino Pérez era fichar a Alfonso Davies para la próxima temporada sin embargo varias fuentes alemanas informan que el lateral canadiense ha dado calabazas a Real Madrid para jugar en el Barça de Hansi Flick la próxima temporada las mismas fuentes aseguran que Hansi Flick ha sido clave en convencer al lateral canadiense para que fiche por el Barça la próxima temporada incluso las mismas fuentes afirman que en la charla que mantuvieron Flick y Alfonso Davies tras finalizar el partido de Champions del Barça contra el Bayern el lateral canadiense le dijo textualmente al entrenador alemán que va a ser un verdadero placer para mí jugar contigo la próxima temporada en el Barça confirmando de esta manera otra humillación histórica de Real Madrid estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos adiós vamos 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 vamos